Noticias de Fortnite, nueva imagen oficial del hacha de campeones 2.0. Les recuerdo que ya no será exclusiva y saldrá en la tienda el 5 de septiembre. ¿A cuántos pavos estará? Se ha vuelto a activar la mecánica de usar escondites, después de haber estado desactivada unos días debido a un error. El arsenal de máquinas de guerra ha vuelto a ser nerfeado. Reducida la velocidad máxima en un 25%, aumentado el consumo de combustible en un 150% y la duración del impulso ahora dura un 12% más. Se confirma la llegada del rifle de energía de Stark, volverá a Fortnite a mediados de septiembre. Los siguientes ítems han sido eliminados de torneos. Arsenal de máquinas de guerra, granadas de onda de choque, solo se han eliminado los torneos que tienen la construcción activada. Precios de los cosméticos de Karol G. Skin de Karol G más mochila transporte chimba 1.500 pavos. El lote completo 2.200 pavos, disponible el 23 de agosto. Precios de los cosméticos de Iron Spider. Lote completo 2.600 pavos, la skin 2.000 pavos, la mochila, el ala delta y el pico vienen incluidos con la skin. Les dejaré un gameplay para que me digan en los comentarios qué les parece. ¡Gracias! Gracias.